Un suco, el hechicero. Hace unos 35 años, René Blanchard y su hermano Jean llegaban al Congo belga dispuestos a establecerse en él como comerciantes en Marfil, que en aquella época era un pingüe negocio para los que tuviesen suficiente valor de enfrentar la salvaje jungla africana. El riesgo era enorme, pero la alternativa ofrecía o amasar una inmensa fortuna en pocos años o perder la vida. Pero los Blanchard, jóvenes de 28 y 30 años respectivamente, no titubearon en correr el albur a cambio de una posible futura vida regalada. De esta manera, una calurosa tarde, René Blanchard se presentaba al comisionado belga para el Congo, con sede en Leopoldville, la capital. ¿Es usted René Blanchard, monsieur? En efecto, sí. Han elevado ustedes una solicitud para cazar elefantes. Sí, así es. Deben saber que la caza de elefantes está vedada por todo este año. Pero tomando en cuenta que me han sido recomendados, me refiero a usted y a su hermano, por el cónsul francés, mi amigo Bettini. No puedo negarme. Ah, pero eso sí, me reservaré el derecho de destinarlos a una zona que yo estimo la única conveniente para ustedes en este caso. No quisiera hacer excepciones, y Bettini lo sabe. Entonces, debo pedirles el mayor sigilo sobre esto, y que vuestro safari pase inadvertido para los demás cazadores blancos, a quienes, siguiendo la reglamentación belga, no he concedido permiso para cazar elefantes. He oído decir, sin embargo, que los cazan igualmente. Eh, así es, pero son cazadores furtivos, cuyas capturas han sido recomendadas. ¿Cuál es la zona que nos designará? Eh, dígame, ¿ustedes conocen el Congo? No, no, no. Es la primera vez que mi hermano y yo venimos. Mmm. ¿Y piensan ustedes viajar solos? Hemos contratado los servicios de Jean Tissol, quien nos alistará un safari. Notable explorador ese Tissol, ¿eh? Con él a la cabeza nada deben temer. ¿Es que hay algo que temer? ¿Se refiere a las bestias feroces? No, 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 no a ellas. No. Escúcheme, en la zona que les he asignado como coto de casa, habita la tribu de los mucuanos. No, no es una tribu belicosa, pero su hechicero, Kumsuku, es un hombre a quien hay que mantener apartado de uno. No, no, no le entiendo. Eh, todo el Congo está lleno de leyendas, pero la concerniente a Kumsuku es la más notable de todas. Es un formidable hechicero que tiene poco menos que aterrorizadas a las tribus vecinas. Y se cuentan cosas de él que, de ser ciertas, serían, digamos, aterradoras. Ah, sí. ¿Y qué es ello? Se habla de Kumsuku y sus extraños sortilegios. Claro que para nosotros, los blancos, eso suena a superchería, mas hay coincidencias que me han hecho pensar. ¿Cómo cuáles? Hace poco tuve que investigar la muerte de un inglés establecido en una factoría cerca de la aldea de los mucuanos. El hombre había recibido la visita de Kumsuku, quien le exigió de inmediato abandono de aquellas tierras. El inglés se rió en las barbas del hechicero y lo despidió con cajas destempladas. Por la noche, el inglés estaba muerto. Muerto. ¿Y cómo murió? Destrozado por un gorila. ¿Un gorila? Sí. Vamos, señor comisionado. No conozco el Congo ni mi hermano tampoco, pero sabemos que en estas zonas no existen tales antropoides. Efectivamente. Los grandes simios viven detrás de las montañas del sur. Pero el inglés fue destrozado por un gorila. Unos boys negros que acudieron a los alaridos del terror del hombre vieron como una masa gigantesca y peluda se internaba entre los matorrales vecinos. Diez minutos después aparecía en la factoría el propio Kumsuku. ¿Me está usted diciendo que Kumsuku puede transmutarse? No quiero decir eso. Pero mis antecesores me comunicaron al abandonar este puesto que no me meta con Kumsuku. En la zona donde ustedes van a casar, y que es la única que puede permitírseles, se hace la voluntad del hechicero de los mucuanos, y nada más. Pero no pueden ustedes intervenir. Me refiero a sus ascaris. Sí, puedo hacerlo. ¿Pero qué vamos a probar? ¿Que un gorila destrozó a ese inglés? ¿Que otros dos colonos fueron triturados por boas? ¡Ah, no, Messie Blanchard! Kumsuku se deshace de los que quieren perturbar su paz de manera tal que es imposible probarle nada. En esta región tampoco hay boas. Sin embargo, esos dos fueron triturados por esos ofidios. Eso quiere decir que estaremos sometidos al mandato de Kumsuku, ¿eh? Es lo que puedo ofrecerles. Si quieren cazar elefantes, esa es la única zona donde podrán hacerlo sin que me produzcan contratiempos legales. Por lo demás, ningún cazador excepto Tizol querría aventurarse a desafiar la ira de Kumsuku. ¿Está usted advertido, Messie? Bien, sírvase a extender el permiso y de lo demás nos encargaremos mi hermano y yo. Si el ilustre Kumsuku quiere fastidiarnos, ya sabremos cómo le hacemos entrar en razón. No olvide usted que en la legión extranjera donde hemos servido se aprenden muchas cosas útiles, comisionado. Y así me parece. Bien, nada más tengo que agregar. El permiso se le extenderá a nombre de los dos. Gracias, comisionado. Sí. Eh... ¿Su hermano se llama Jan? Sí, así es, sí. Jan, manchal. Eh... Ahí está, ¿eh? Aquí tiene, señor Ronshard. ¿Eh? Les deseo mucha suerte y me hago un deber recomendarles para vuestra seguridad que para los demás cazadores son ustedes comerciantes en marfil que vienen de la África ecuatorial francesa y están cazando sin permiso, ¿entendido? Sí, perfectamente. Para mis ascaris, tienen ustedes este documento en regla. Adiós y buena suerte, monsieur Blanchard. Once días emplearon los hermanos Blanchard y el safari al mando de Jean Tissol en llegar al país de los Mucuanos. Siguiendo el río Kassai y luego dando un rodeo hacia el este, el safari llegó a detenerse en la zona destinada para la caza de elefantes. Era un paraje de exuberante hierba. Evidentemente esto es lo más salvaje del Congo a juzgar por el paisaje, Tissol. En efecto, monsieur. Pero más salvaje aún es del otro lado de las montañas donde habitan los grandes monos. Creo que aquí nos quedaremos si usted no opina lo contrario. Sí, sí, me parece buen lugar. Jean. Sí. Aquí acampamos, ¿eh? Bien. Da las órdenes. Vamos. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los hermanos habían construido un hermoso bungalow, y aquella ya estaba transformándose en una factoría. Grandes cantidades de colmillos estaban almacenados en las bodegas, bajo techos de lianas, y cientos de patas de elefantes, el manjar predilecto del africano, pendían secándose al sol. Tres o cuatro jaulas con fieras destinadas a algún jardín zoológico, y por último una hermosa muchacha de nombre Adelain, que era conocida por la mujer de René Blanchard. Este la había hecho venir un tiempo atrás, y Adelain, oriunda de los bajos fondos de Argelia, llegaría a ser la manzana de la discordia entre los hermanos, como suele suceder. Y cierta tarde, ambos hermanos tuvieron un grave altercado por los celos de René. De nada le valió a Jean jurar su inocencia. Resultado, a la mañana siguiente, Jean Blanchard se separaba de René viajando hacia el oeste, internándose en lo más espeso de la selva. Nada más se volvió a saber de él. ¡Mi querido Tizol! ¡Qué alegría de verle! Yo creía que ya nos había olvidado. Oh, le prometí que regresaría y aquí estoy. Bueno, ¿y qué es de su hermano? De él a lo haremos después, Tizol. Ahora quiero presentarle a mi mujer. Se llama Adelain. ¡Oh, vaya, vaya! Bueno, no sabía que... ¡Oh, Adelain! Estoy seguro que sin él no hubiéramos podido llegar aquí. Tizol es el mejor guía y cazador del Congo. Me alegro infinitamente, Mesías. ¿Cuánto tiempo piensa estar con nosotros? Bueno, unos tres días. Si no les molesta a mi persona. De ninguna manera. Usted y sus hombres estarán como en su casa. Buena, buena, buena Blanchard. Nicoto ha vuelto. Buena. ¿Quién? ¿Nicoto? Un hombre de mi hermano. Junto a una de las chozas próximas al Bangalow yacía tendido un negro. El pobre diablo estaba derrengado y era evidente que había corrido muchos kilómetros a través de la selva. No, no, este hombre está reventado, Blanchard. Hay que auxiliarlo inmediatamente. ¡Cupo! Trae hojas de baobab. Y ustedes, métanlo dentro. ¡Rápido, tunantes! ¿A qué habrá venido? Traigo un mensaje de John, sin duda. Haremos hablar antes de que muera. Sí, sí, quiere hablar. ¿Quiere hablar Blanchard? Señora, traiga un poco de coñac. Sí, enseguida. Habla, Nicoto. ¿Por qué has venido? Buena. Buena, John. Mandar. Papel. ¿Mensaje? ¿Dónde está? Mensaje. Metió en funda, puñal. Van a buscar. No, no se ha desmayado. El mensaje lo tiene en la funda. A ver, vemos. Es este seguramente. Deme eso. Mundi. Aquí está el coñac. ¿Qué sucede, René? John me escribe que... Escuchen. René. Te ruego vengas pronto. Tan pronto como recibas esta misiva. Mi vangaloo está a 20 kilómetros del tuyo. Mi coto te guiará. Es urgente. He tenido un... Un encuentro con Kumsuku y sé que... Que voy a morir. Tu hermano, John. Kumsuku. Ay, mal enemigo es el hechicero de los mucuanos. Démese coñac, señora. Sí, aquí está. Se lo haremos tragar a este pobre infeliz. Sí, sí, Tizol. Hágalo revivir. Debemos partir en cuanto esté en condiciones de hacerlo. Oh, no, lo siento. Pero no podrá ser hoy. Ni coto no está en condiciones de dar un paso más. Debe guiarnos, Tizol. Debe guiarnos así, reviente al llegar. Mientras el avesado, Tizol cuidaba de la vida de Nicoto, Blanchard efectuaba los preparativos para partir en auxilio de su hermano. ¿Qué había sucedido con Kumsuku? Cuatro horas más tarde, Blanchard, Tizol, Nicoto y tres boys se encaminaban al desconocido campamento de Jean. Adelaide quedaba sola con los hombres de Tizol y el resto de los peones de la factoría, que por supuesto no levantarían un dedo en defensa de su ocasional ama. Eran las dos de la tarde. El safari avanzaba a paso de carga por entre la enmarallada selva. Nicoto encabezaba el grupo seguido de Tizol y los demás. Los boys con sus pesados machetes debían abrirse paso entre la espesa maraña bajo un calor sofocante por lo húmedo. ¡Pasa prisa! ¡Pasa prisa, malditos! Vamos, no los atreme, Blanchard. Antes de siete horas no podremos llegar. Nicoto hizo este mismo camino en cinco horas y casi lo paga con su vida. Vino el crepúsculo y luego las sombras de la noche comenzaron a cernirse sobre la comarca. Tizol consultó su reloj. Son las ocho y media. La luz perdurará aún unos quince minutos. ¿Se siente cansado, Blanchard? Algo. Pero debemos continuar. ¡Adelante! Escuche eso. ¡Tambores mucuanos! Hablan... Hablan de muerte. ¡Muerte, Buana! Déjame escuchar. Sí. Unzuku ya se ha enterado de nuestra marcha, Blanchard. ¡Nikoto! ¿Queda lejos el vangaló? Solo lo que Buana dice. Quinientos metros. Menos mal. La noche se presenta a oscura. ¡Adelante, Nikoto! Un poco más y ya estamos. ¡Ahí! ¡Casa grande, ahí! ¡Ahí! La mayoría está en silencio, Blanchard. ¡Algo le ha sucedido a mi hermano! ¡Aguarde, Blanchard! ¡Muchachos! ¡Rápido! De dos zancadas, René había llegado a la puerta del vangaló. Descolgó del marco una lámpara a kerosene que encendió. ¡Jan! ¡Jan! ¿Dónde estás? ¡Jan! Dije, Buana, en el lecho. ¡Ahí, ese cuarto! Sí, Sol, Blanchard y Nikoto penetraron en la estancia. Blanchard fue el primero en pararse en el umbral, alzando la lámpara. Entonces, sobre el lecho y cubierto por un mosquitero, se encontraba el cuerpo de Jean Blanchard. El rostro apareció destrozado por mil finísimas cuchillas que hubieran rasgado la piel, rompiendo ojos, labios y mejillas. Gran parte del cabello había sido arrancado de raíz, viéndose algunas guedejas esparcidas por el suelo. El pecho descubierto mostraba una profunda herida como hecha por un gran tenedor que bajara desde la garganta hasta el abdomen. La sangre había manado abundantemente, manchando todo alrededor. René lloró quedamente mientras Nikoto, oculta la cara en el suelo, recitaba conjuros contra el horror. Señor, fue Tizol quien primero se recobró. Dios, al parecer ha luchado contra un gorila o un orangután. ¿Gorila? Sí. Observe su mano derecha. Aprisiona aún, cerdas. En esta región no hay gorilas. No, no, no los hay. No me equivoco al... No me equivoco al... El explorador no terminó la frase. Miró a planchar mientras Nikoto se arrastraba por el suelo bajo el lecho presa del más indecible terror. Porque, enmarcado con el rumor de los lejanos tambores, otro sonido había provenido de la puerta de Totoras. Los dos hombres se volvieron para mirar. Tizol aprestó su revólver y entonces, a la luz de la luna que asomaba tras los picachos de las lejanas montañas, vieron en el umbral aquella sombra siniestra. ¡Yuyu! ¡Yuyu, Wana! ¡Mewe, kumewe! ¡Yuyu! ¡Dios! ¡Dispare, Tizol! ¡Que aguarda! ¡Dispare! ¡No! Ese es Kunzuku, el hechicero de los mucuanos. ¡Y, Kugú! El elefante, como llamamos al Buana Tizol, tiene razón. Soy Kunzuku. ¡Maldito! ¡Pagarás con tu asquerosa piel la muerte de mi hermano! ¡Alto! ¡Alto, Blancha! ¡Deténgase! ¡Guárdase el cuchillo! Déjeme a mí hablar con este hombre. Inkubu es inteligente. El Buana puede dar gracias a Inkubu de no estar muerto ahora. Levantar una mano contra Kunzuku significa morir. ¿Cómo murió mi hermano inmundo salvaje? No hay motivo para que Buana insulte a Kunzuku, hechicero de los mucuanos. ¡Bardíes! ¡Has asesinado a mi hermano y aún preguntas por qué! El hombre blanco tiene fiebre, Inkubu. ¡Debes cuidarlo! ¡Kunzuku! El hermano de este Buana ha sido muerto por un gorila. ¡De sol! ¿Ha visto, Kunzuku, alguno de esos animales por aquí? ¿Alguno de los bravos mucuanos lo ha visto? No, no, Inkubu. Pero preguntaré al rey. ¿Ha venido conmigo? Y tal vez sepa algo. El rey dice que hace algunos días se vio por estas inmediaciones un gran mono, al parecer herido. ¡Mientes, Kunzuku! El rey ha dicho que no ha visto tales bestias. ¿Cómo has oído, Kunzuku? Conozco la lengua de los mucuanos. ¿Se aprieta usted a seguir la farsa de este salvaje? Nada podemos hacer. Por ahora, Blanchar, Kunzuku, siempre ha dicho que Inkubu, el elefante Tizol, es el rey de la inteligencia. Tan inteligente como Inkubu, el elefante mismo. ¿A qué has venido? Oh, a rogar al buana que deje estas tierras de los mucuanos. Pero veo que el buana ha muerto. ¡O asesino! ¡Miserable! ¡Cálmese! Blanchar. Kunzuku ignora el significado de esas palabras. ¡Inórase! ¡Fuera ahí con mi pata, hermanos! ¡Miserable! ¡Banchar! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Blanchar! ¡Basta ya! 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 Tizol, sin pensarlo dos veces, asestó un formidable golpe en la sien del francés, haciéndole soltar su presa y caer sin sentido. Y Kubu ha salvado la vida de Kunzuku, pero ese buana ha ofendido al hechicero de los mucuanos. Escúchame, Kunzuku. ¡Kumzuku! ¡Yo no puedo ser! ¡Kunzuku! ¡Kunzuku y los mucuanos admiran a Incubutizol, pero Kunzuku volverá a visitar a ese buana! ¡Kunzuku cumple lo que promete! ¡Sí! Ha procedido torpemente, Blanchard. A Kunzuku no se le vence de esa manera. De no haber intervenido, usted lo habría estrangulado. ¿Para que el rey y los otros diez nativos nos despedazaran? Me doy cuenta de su estado de ánimo, pero usted se ha echado un feroz enemigo encima. Kunzuku lo asesinará. Estaré preparado. Y entonces... Entonces no podrá interponerse, Tizol. No sabemos dónde descargará el golpe. Opino que es mejor que nos volvamos inmediatamente al Bangalow. Si el hechicero desea vengarse de usted, descargará su ira allá, no aquí. Adelán está prácticamente sola. ¿Cómo te dije? Tiene razón. No llevaremos el cadáver de John. Por ahora no. Dejaremos aquí a los tres boys y nos volveremos con Nicoto. Ellos se llevarán los restos de... ...de su hermano mañana. Nicoto podrá guiarnos en la oscuridad. Tizol dio algunas instrucciones a los boys, quienes no de muy buen grado accedieron a obedecer. Nueve horas les llevó el regreso a la factoría de René Blanchard. Y gracias a la pericia de Tizol y a que Nicoto conocía el paraje como la palma de su negra mano, pudieron trasponer la distancia sin contratiempo. A la mañana siguiente penetraban en la factoría. Fueron recibidas para Adelán y luego de asarse, René expuso a su mujer los sucesos del día. ¡Pobre John! ¡Pobrecito John! ¡Lo vengaré, querida! ¡Lo vengaré! ¡Mesiete y sol! ¿Teme usted un ataque de los mucuanos? No, no, la tribu no se atrevería a atacar una factoría. Pero Kunzuku, personalmente, sí. ¿De qué manera? No lo sé. Voy con Buana muerto llegando, Buana. Poco después, el cadáver de Jean Blanchard era sepultado en un pequeño cementerio cercano a la factoría. Cuando todos volvieron al vangaló... Buana, Buana, Buana. Kunzuku llegando. ¿Trae mucha gente consigo? No, Incubu. Solamente los dedos de una mano. Está bien. Lo recibiremos, Blanchard. ¿Qué va a suceder ahora? Ese maldito trama algo. Pero esta vez no escapará vivo de mis manos. Estoy tan deseoso de castigarlo como usted mismo, Blanchard. Pero le ruego que no actúe sin mi consentimiento. ¿Eso implica, Messie, que usted está convencido que Kunzuku asesinó a Jean? Lo estoy. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero lo averiguaremos. Kunzuku es muy sagaz, amigos míos. Pienso que asesinó a Jean de la misma manera que está actuando ahora. Se presentó en la factoría y desató el horror. ¿Pero cómo? Lo ignoro. Pobre Jean. El comisionado de Leopold bien, me habló de las mutaciones de Kunzuku, Tizor. Sí. Pero, ¿puede Kunzuku mutarse en un gorila? ¿De qué están hablando? Adelante. Estamos luchando con un ente, no con un ser humano. Kunzuku se dejó caer en el polvo del umbral del vangalobo y cruzó sobre sus piernas mugrientas un largo báculo de madera tallada que representaba a una serpiente. Lanzó una mirada a Adelán y sonrió entrecerrando los ojos. La joven se estremeció. Como al descuido, Kunzuku dejó luego el báculo apoyado en la jamba de la puerta. No esperábamos tu visita. La boca de Inkubu no dice la verdad. Él sabía que Kunzuku vendría. Kunzuku está aquí para rogar al hombre blanco. Que abandone este país. Su presencia no agrada a nuestro rey. ¿De qué me importa a mí tu rey? Aquí estoy y aquí me quedaré. Te prevengo, maldito salvaje, que tus horas están contadas. ¡Calle, Blanchard! No te expongas, René. Las horas de Kunzuku las cuenta Gusundamil, gran hechicero del universo. Escúchame, Kunzuku. Buana Blanchard, como su hermano, han llegado aquí autorizados por el gran Buana de Gran Krahl. Nadie sino él mismo puede arrojarlos, ¿comprendes? Por otra parte, Buana Blanchard no hace daño a nadie. Inkubuti Sol sabe que sus palabras son mentiras. Inkubuti Sol sabe que Buanas dañan a los mucuanos porque cazan sus elefantes. Los mucuanos queremos que se marchen. ¿Es esa tu última palabra? Kunzuku habla una vez. ¡Al infierno contigo! Salte aquí en el acto y no vuelvas a poner tus sucios pies en esta casa. ¡Fuera de aquí! Kunzuku lanzó una mirada asesina a Blanchard y luego a la mujer. Se incorporó y con paso majestuoso se alejó del bángalow, seguido de su sequito. ¡Qué desagradable! Kunzuku me miró de una manera... ¡Nikoto! ¡Nikoto! ¡Ven aquí! ¿Qué va a hacer, Tizón? Serciorarme que Kunzuku se vuelve al kral de los mucuanos. ¿Inkubu llama? Ve a las chozas de mis hombres y diles que se preparen. Luego coges tu fusil y vienes conmigo. ¿Inkubu va cazando? Sí. Vamos a cazar hechiceros, Nikoto. Cuando Adelan y René se disponían a meterse en la casa... ...la joven reparó en el báculo que Kunzuku dejara apoyado en la jamba. Mira, querido. Es una verdadera joya. Arrójese porquería al fuego, Adelan. No quiero nada que haya pertenecido a ese maldito asesino. Pero, René, en París nos darían cien mil francos por él. ¡Haz lo que quieras! Tal vez me sirva para matar a palos a su propio dueño. ¡Eso sería agradable! Y la mujer puso el báculo sobre el guardarropas del dormitorio. Poco después el bángalob quedaba en silencio. Blanchard había realizado su habitual inspección por el Kral, comprobando que los cuatro hombres de Tisol estaban alertas. Luego regresando se acostó junto a su mujer. La luna filtraba sus tenues rayos a través de las rendijas de las contraventanas. Blanchard contemplaba el techo mientras mordisqueaba un poco de tabaco. Pensaba en los distintos modos de matar a Kunzuku. Pensaba en que tenía que despachar a Tisol del Kral, pues le estorbaba en sus planes. Y así transcurrió media hora. De pronto sintió un leve sonido proveniente del guardarropas. Miró agusando la vista. El báculo que Adelán dejara sobre el mueble no estaba ya ahí. No estaba ahí. Yo lo acabo de ver ahí cuando me acosté. En ese preciso instante un silbido se dejó oír por el lado de Adelán y... Mientras tanto, Tisol, guiado por Nikoto, corrían tras Kunzuku. Por espacio de diez minutos, el avesado Nikoto siguió los pasos de Kunzuku y de pronto... ¡Ay, Incubu! Kunzuku. El dedo algo tembloroso de Nikoto indicaba un corpulento baobab, donde Kunzuku se había sentado después de despedir a su gente. No... No hagas el menor ruido. Lo observaremos desde aquí. El hechicero había extraído de su bolsa algo que los otros no podían ver. Pero sí pudieron oír su voz. ¡Ulzo! ¡Intosu! ¡Makumasan! ¡Intosu! ¡Intosu talatá! ¡Talatá! Y el hechicero cayó en lo que parecía un trance hipnótico. Nikoto se sostenía duras penas sobre sus dos piernas y habría echado a correr... de no haber sido porque Tizol le tenía una de sus pesadas manos sobre un hombro. Vieron que el hechicero se incorporaba cuán alto era y alzaba sus brazos al cielo, dejándose caer acto seguido sobre la hierba y comenzó a reptar serpenteantemente al tiempo que lanzaba penetrantes silbidos. ¡Rápido, Nikoto! ¡Regresemos al Kral! ¡Rápido, que la vida del Boana está en peligro! Cuando Jean Tizol abrió la puerta del dormitorio de los Blanchard, el espectáculo que se ofreció a sus ojos era magnífico. Sobre el lecho yacía el cadáver de Adelan que comenzaba a moratarse a causa del veneno de una serpiente, pero lo que sucedía a René Blanchard era aún más espléndido si darse pueda. Un ofidio de pavorosas dimensiones y de especie desconocida para Tizol se preparaba para atacar a Blanchard, quien pálido como la muerte trataba de hurtar el cuerpo del venenoso beso de la serpiente. ¡No se mueva, Blanchard! ¡No se mueva! En ese preciso instante la serpiente se lanzó al ataque y... ¡Tizol! Disparó a la cabeza del ofidio. La bestia dando un salto cayó al suelo, revolcándose espasmódicamente y con la cabeza destrozada. ¡Nikoto! ¡Ayúdame a aplastarla con las culatas de los fusiles! Más muerto que vivo, Nikoto ni se movió siquiera limitándose a temblar, mirando como Tizol destrozaba al moribundo reptil. ¡Eso es! ¡Todo ha pasado, Blanchard! Adelaine... Adelaine... ¡Ay, mi pobre Adelaine! A la mañana siguiente, Tizol y Blanchard se encontraron el cuerpo sin vida de Kumsuku bajo el mismo Baobab en que lo vieran la noche anterior. La cabeza del hechicero estaba totalmente destrozada y todo su cuerpo lacerado como si hubiese sido sometido a inúmeros golpes contundentes. ¡Cálmese, cálmese, hombre! Si lo hubiera... jamás lo hubiese creído, Tizol. Este hombre... Este hombre era el mismísimo demonio. No, no, amigo mío. Kumsuku no era un africano corriente. Era algo más que un hombre corriente. Podía ordenar a la distancia a seres que parecían inanimados, como es el caso de la serpiente. Ese báculo que ustedes introdujeron en el bángalow, era en realidad una serpiente adormecida por el poder mental de Kumsuku. Luego, éste podía despertarla a voluntad y ordenarle lo que desease. Pero... Pero, ¿cómo explica usted que el disparo y los golpes recibidos por esa serpiente estén aquí, patentes, en el cadáver de Kumsuku? Amigo Blanchard, no indaguemos más allá de lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿cómo? Si Kumsuku era una presa de Satanás, ahí estará ahora. Asiéntale compañía. ¿No le parece? Kumsuku, el hechicero. Y hay muchas historias así entre los brujos. Buenas noches.